Aopicia este bloque Cuarto y último bloque, amigos de Pókeres por Radio Continuamos aquí con Cecilia Todavía nos quedan 4 tips insólitos para bajar de peso Vamos a la cuarta, si no me equivoco 4, si, cuarta, vamos a la cuarta 7 trucos insólitos entonces para perder de peso No comer en pijama o con ropa holgada ¿Por qué no? Perdón, voy a hacer una pregunta guaranga En calzoncillo tampoco se puede comer, viejo Ojo, Mago, esto no quiere decir que vayas a comer incómodo O sea, no podemos comer y encima hay que comer incómodo Hay que comer con el cinturón apretado Lo estoy haciendo un poco masoquista, ¿no, Mago? Sí, basta, viejo No, Mago, pero realmente se vio en estudios que la gente cuando está demasiado cómoda Con su ropa, demasiado holgada Ya sea un pijama o una ropa que sea muy... Sí, sí, suelta Algo flojito Vos no te das cuenta la medida que va aumentando tu pancita ¿Entendés? Es verdad Ese es el problema Por eso los grandes comedores de asados Lo que hacemos es desabrochar el primer botón del bote Por eso, yo no digo que vayas a comer incómodo y te pongas una faja para comer Pero al momento de bajar de peso te ayuda un montón Porque en cuanto te empieza a doler la panza parás No por la señal de estoy lleno que te llega del estómago del cerebro Exactamente Si no por la ropa ¿Sí? Después cuando te parás, viste que terminaste de comer y decís Bueno, no estoy tan lleno, te parás y te diste cuenta que estás destruido Es una implosión Bueno, esto, el no comer con ropa algada no se evita levantarnos y sentirnos tan mal Así que sería otro truquito para poder bajar de peso Yo dije, no es alimentario y es insólito Pero está bueno, me hago en serio y se nota Y están, hay estudios hechos Voy a intentarlo Hay estudios hechos Voy a intentarlo no desarrollarme el primer botón del pantalón Bueno, vamos a la número 5 Placa número 5 de 7 trucos más insólitos para perder de peso La compañía masculina, me imagino para la mujer, la femenina para el hombre No, al revés no No, 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 por favor, viejo, no Este truquito, Mago, es exclusivamente para las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y el hombre qué hace? Cuando las mujeres salimos a comer con un hombre, ¿qué pasa? ¿Qué hace la mujer? Trata de mostrar su femineidad, claro, comiendo poquitito, comiendo despacito, por lo general Se muere de hambre, la primera cita se muere de hambre Y el hombre también se muere de hambre No, 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 ¿por qué? Nosotros con mi marido nos habíamos pedido una picada así, no comimos nada Y él tampoco comió en la primera cita ¿Cómo se llama? Nada, Matías Matías, por favor, despido, vamos, viejo Después no, ya la segunda Después ya está, después es el eruto y después ya está Y ya arrancamos y nos cazamos y se va toda la al diablo, ¿no? Usted dice compañía masculina y previa al hombre Y el hombre al revés La mujer trata de mostrar su femineidad comiendo poco, comiendo despacito, comiendo derecha En cambio el hombre trata de mostrar su masculinidad comiendo mucho Mirá qué fuerte que soy todo lo que me como ¿Entendés? Sí ¿Qué pasa? Cuando vos ves un grupo de mujeres comiendo afuera ¿Qué tienen arriba de la mesa? Asado Todo No ¿Mujeres? No, no, mujeres no Mujeres son más dulceras Es verdad, tienen los Las mujeres las tortas No tienen un asado Pero son cinco y se piden ocho super postres con dieciocho bolas de helado Claro, por ejemplo, mujeres y mujeres sí comen mucho Y comen mucho dulce Que lo dulce aparte de grasa tiene mucho azúcar En cambio el hombre no, el hombre come más grasa sola No grasa con azúcar Sí, pero las mujeres es verdad Se piden todas ensaladas César y después se piden tiramisú, helado, don Pedro, todo Sí, sí, esto es real, es así Pero este truquito es más que nada para las mujeres Yo pensé que era por otra cosa Salir de compañía masculina Sí No, bueno Bueno, vamos a la próxima por favor, creo que es la sexta si no me equivoco Número seis Decorar la cocina de color azul Esto me parece que acá hay consumo de estupefacientes Acá hay consumo de estupefacientes, por favor No, no, Mago, no ¿Por qué de azul? Igual mirá lo que es esa cocina Muero por una cocina así Sí, nadie tiene una cocina de esas A lo sumo, qué sé yo Pondréme una bandera azul y nada más No, mirá, esa cocina se ve azul por las lucecitas de leer que tiene Exacto O sea, es algo sencillo O mismo, no sé, algún Algo para detonar Sí, algo para detonar Un motivo Claro Un motivo ¿Qué pasa con el color azul y también pasa con el verde? No sé si se dio cuenta usted Yo ya lo sabía esto, eh Junto a la producción Tenían que estar todos acá adentro para no comer Obviamente no, para eso nosotros no comemos mucho acá No, pero Mago, se vio que la gente cuando tiene colores azules por alrededor Cuando está comiendo, come menos O sea, es un color que no estimula el apetito Por el contrario, el rojo y el amarillo y el anaranjado Sí estimulan el apetito Fíjate que cuando vas a comer afuera Nunca está decorado de color azul Yo Los colores también lo seleccionan por esto Bueno, en eso tiene razón Ahora, ¿está comprobado científicamente? Está comprobado Está comprobado que la gente consume mucho más cuando el color de fondo es rojo O anaranjado o amarillito Yo no sé si tendrá que ver Pero hay una realidad de las diferentes energías que tienen los colores Tiene que ver con el Feng Shui esto, eh Bueno, lo que digo también es por una experiencia que yo tuve con una chica no vidente Que es, ¿cómo se dice? Guía en el zoológico de Buenos Aires Yo trabajaba ahí Y se le había perdido al nene su gorra Que era de color rojo Había una bolsa así Yo esto creo que ya lo conté Una bolsa así de todas cosas perdidas El pibe que estaba ahí con la chica Se va, un minuto vuelve y dice Ya encontré la gorra Y todos dijimos, dale, me está cargando, ¿cómo está? Porque a los no videntes es lo que dijo, ¿no? Hay diferentes que tienen diferentes energías Debe ser por eso Debe tener algo que ver con este tipo de cosas Como que el rojo es mucho más intenso a un azul, a un verde ¿No? En ese sentido No que según el vúmetro de la energía le va a dar el color Pero va por ese lado Bueno, si usted lo dice, Lick, vamos a creerlo Vamos a la próxima, a la octava y última Perdón, séptima y última Ahí está, registrarse en redes sociales No, esto, no, 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 no ¿Por qué no, Mago? ¿Por qué no? Esto, registrarse en redes sociales Pierde no solamente el peso Pierde la cabeza Pierde la gana de llamar a un amigo por teléfono para su cumpleaños No, Mago, ¿esto sabés por qué se vio? Que la gente tiene miedo Porque se canaliza la adicción por otro lado No, no, no Porque tiene miedo al ser etiquetado en una foto poco favorecedora Eso me suena a algo, a vos te estoy hablando, ¿eh? El otro día me dije, un mago está redondo Sí Por eso, entonces dicen que la gente ¿Por eso no? Usted tiene que decir que no ¿Cómo por eso? Tiene que decir que no No, por el motivo, digamos El motivo es que uno tiene miedo a ser etiquetado en una foto Obviamente que la foto que va a poner La foto que va a poner La foto que va a poner uno Es una foto en la que está más flaco Y hasta si sabe un poquito de Photoshop le va a agregar Pero cuando el otro, cuando el otro lo etiqueta Ahí está el problema Claro Así que nos vemos con una papada enorme O en una pose que estás con la panza para afuera Entonces dicen que esto también beneficia a bajar de peso Bueno, pero no se hagan adictos a las redes sociales No, tampoco adicción Y siguen llamando por teléfono para los cumpleaños O sea, aprovecho para mandar un saludo al señor Maxi Villamil Un amigo que lo ha llamado Bueno